Hola, ¿cómo están a todos? Esta es una sorpresa para mí también. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja porque es un regalo del coleccionista de Monópolis. Y vamos a ver qué haya de ir. Para empezar dice Maté, Día de Muertos, no. Es una pieza de Indonesia. Y pues vamos a ver, vamos a abrirla. Ah, puede ser que nada más la caja de afuera sea el gancho y no sea eso. Pero vamos a ver. ¿Será? ¿Será que sí es? A ver. No puede ser. ¡No manches! ¡Qué bonita! No, no puede ser. Esperen, esperen. Es que me he quedado boquiabierta. Esta es una edición de Día de Muertos de Barbie. Yo pensé que nada más la caja era para emocionarme, pero no, sí es. Bueno, para empezar, la caja está bellísima. Tiene mariposas que simulan a las mariposas monarca y pareciera que también tiene unas mantillas esqueléticas, un corazoncito. Y pues prácticamente toda la pintura tiene realce, se siente realzado a la cara, se siente también, el tocado se siente realzado. Las mariposas me encantan, son de mis animales favoritos. A ver, y dice, firmado por Barbie. También los laterales tienen una calaverita de azúcar y una velita que, bueno, aquí en México las utilizamos en las ofrendas, precisamente para que cuando vengan nuestros familiares a visitar el altar que les hemos puesto, pues encuentren el camino hacia la casa y puedan visitarnos. Vamos a ver lo que dice la contraportada. Dice, el Día de Muertos es una celebración de dos días a principios de noviembre en las que las familias se reúnen para honrar la vida de sus difuntos, seres queridos, en una colorida y animada fiesta llena de música, comida, dulces, ofrendas y flores. Es verdad, aquí en México nosotros ponemos un altar, se empieza a poner, algunas familias lo empiezan a poner desde el día 28 y tienen diferentes significados cada día, dependiendo de, hay ofrendas que se ofrecen, por ejemplo, aquellos que no van a tener una ofrenda porque son personas abandonadas, o también se ofrecen, por ejemplo, a los niños que nacieron y que murieron muy pronto o a los que no nacieron. También, por ejemplo, hay para el Día de los Ahogados, para el Día de los que murieron de una forma accidental, para los que murieron de forma normal, etc. Entonces, es verdad lo que dice aquí, y sí, normalmente la ofrenda pues lleva varios niveles y comida, normalmente se pone lo que le gustaba a la persona a la que se le dedica la ofrenda. Bueno, dice, el Día de los Muertos rinde homenaje a las tradiciones, los símbolos y las ofrendas que suelen verse durante esta celebración. Su rostro está pintado como una tradicional catrina, además de usar una corona con mariposas monarca y sempasochil. El sempasochil es súper importante, que son estas florecitas de color naranja, incluso hay algunas como esta, que es amarilla, y todos estos son prácticamente, es una flor muy representativa del Día de los Muertos. Por ejemplo, en Cholula, en Atlisco, normalmente se cosechan este tipo de flores para que se puedan poner, y es que estas se van a poner como en un caminito para que los muertos cuando regresen encuentren el camino hacia la casa. Dice, su vestido largo, dorado y con holanes, cuenta con decoraciones de flores mariposas. Esperamos que Barbie Día de los Muertos te acompañe en esta tradición. ¡Wow! La verdad es que como mexicana me encanta el concepto, y pues a mí de por sí me gusta mucho, creo que me gusta más el Día de los Muertos que Navidad. y por ejemplo, en Puebla, al pan de muerto que todo el mundo le dice pan de muerto, allá le llamamos hojaldas, y el pan de muerto para nosotros es algo salado, pero bueno. Vamos a abrirla. Tiene más maripositas de este lado. ¡Wow! ¿La puedo abrir? Ay Dios, está tan bonita. Ay, vamos a abrirla, pues vamos a quitarle todo el valor de coleccionista de alguna forma, ¿no? Pero, ay. ¿Por qué voy a abrirla? ¡Suscríbete!